Buenas tardes a todos y todas, hoy estamos en la cuarta sesión del seminario abierto de bibliotecas escolares en el cual vamos a abordar la temática de cómo se articula la biblioteca escolar al PEI. Hoy contamos con tres invitados especiales, el profesor Ricardo León Gómez, doctor en educación en políticas educativas y administración de la Universidad de Massachusetts, magíster en evaluación de políticas públicas de Victoria University Wellington, Nueva Zelanda y licenciado en educación de la Universidad de La Salle. También ha realizado estancias de investigación en el Centro de Evaluación Educativa de Holanda y la Organización para el Fomento de la Innovación y el Emprendimiento en Educación Superior. Sus intereses profesionales incluyen entre otros evaluación de programas, análisis empírico de políticas públicas educativas, métodos estadísticos avanzados y visualización interactiva de datos. Además nos acompaña Luz Niyered Vázquez, estadística informática y traductora, especialista en gerencia educativa, máster en administración de instituciones educativas. Niyered se desempeñó como coordinadora pedagógica del proyecto de actualización de los PEIs realizado con la Secretaría de Educación de Medellín y la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y en la actualidad se desempeña como coordinadora de la institución educativa Antonio Berca Santo Domingo. Y también nos acompaña Marcela Velázquez, quien es bibliotecóloga egresada de la Escuela Interamericana de Bibliotecología y diplomada en literatura infantil de la misma universidad. Además también es diplomada en gestión y mediación cultural con énfasis en patrimonio cultural y natural de la Corporación Semiósfera. Marcela es máster en promoción de lectura y literatura infantil de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y al igual que Niyered, ha sido coordinadora de proyectos en promoción de lectura y del proyecto de acompañamiento a los PEIs en las instituciones educativas de Medellín. Hoy nos va a acompañar moderando la profesora Sandra Bedoya, quien es profesora de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Y bueno, esperemos que aprovechemos mucho este ratico. Bienvenidos y bienvenidas, profe. Buenas tardes. Gracias por la asistencia a los compañeros estudiantes, a los profesores y a nuestros invitados. Bueno, el día de hoy vamos a conversar un poco sobre la articulación de la Biblioteca Escolar Alpey, un tema de gran preocupación para bibliotecarios, para maestros, para agentes de gobierno, para la academia. Queremos entonces que sea un momento de diálogo entre los ponentes y nuestro público, que podamos hacer una conversación muy tranquila. Vamos a partir inicialmente de dos elementos, como son qué es para ustedes desde sus diferentes experiencias y formación la biblioteca escolar. Y también cómo podemos entender el PEI, antes de pasar a la relación que se establece o que se debe establecer entre estos dos elementos. Entonces, ¿quién quiere comenzar a hablarnos un poco de la biblioteca escolar? Desde qué lugar ubico la biblioteca escolar, cuál es su sentido, su función y también qué es el PEI, ¿qué podemos entender por PEI? Ese documento que tanto escuchamos, que tanto leemos, que lo tenemos como una carta de navegación, ¿qué es el PEI? Gracias, buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por la invitación. Para empezar respondiendo la pregunta que es el PEI, que es el Proyecto Educativo Institucional, técnicamente el Proyecto Educativo Institucional fue una de las propuestas que se hizo en la Ley General de Educación, cuando se promulgó la Ley General de Educación en el año 94, y después se reglamentó a través del decreto 1860. A las instituciones educativas se les exige tener, como su nombre lúdica, un proyecto en el cual deben plasmar cuáles son sus objetivos, qué es lo que hacen para alcanzar los fines de la educación establecidos en la ley y en la PEI debe tener una serie de componentes, de acuerdo con la ley son 14 componentes, que van desde la misión y la visión de la institución educativa, los objetivos que busca alcanzar, la estrategia pedagógica que implementará para alcanzar esos objetivos, una descripción de los recursos, la evaluación, etcétera, etcétera. Eso era lo que se proponía en la ley y en el decreto 1860 del 94. Personalmente, ¿qué es lo que pienso que ha pasado más de 20 años ya? Y es que el PEI se ha convertido más que en el planteamiento o en las actividades que desarrolla la institución educativa, el PEI se ha convertido en un documento que lo van llenando de hojas y de hojas y de capítulos y esa es la manera como se ha asumido, es como un documento, entonces por ejemplo cuando uno visita una institución educativa y pide hablar del PEI, lo que le muestran es unos papeles, unas carpetas con documentos. Sin embargo, el espíritu es otro, el PEI debería ser el planteamiento claro de qué es lo que hace la institución educativa para alcanzar los fines de la educación. Por supuesto que debe documentarse porque la documentación es la, en cierta manera la evidencia de lo que hace la institución. Entonces, en definición técnica es eso, el PEI fue una, es lo que debe hacer la institución educativa para alcanzar los fines de la educación. La otra pregunta es, ¿qué es la biblioteca escolar? O ¿cómo la entendemos, cómo entendemos la biblioteca escolar? ¿Cómo, bueno yo creo que la pregunta es, cómo veo yo la biblioteca escolar? Y lo otro es, ¿qué sería para mí una biblioteca escolar? La experiencia que hemos tenido visitando cientos y cientos de instituciones educativas, la biblioteca escolar es, por decir, en este momento que es, es un depósito, una bodega donde se guardan unos textos, unos libros, unos libros más obsoletos que otros, más desactualizados que otros, pero la manera como yo lo he experimentado es que la biblioteca se maneja como si fuera separado del proceso educativo. Es decir, no hemos, creo que no, no se ha pensado la biblioteca como una herramienta más para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Personalmente estoy complacido de, de, que ahora se empiezan a haber esfuerzos y discusiones alrededor, yo recuerdo que el año pasado, en julio, hubo una, un evento en el Ministerio de Educación en Bogotá, donde invitaron una serie de, de, de personas que han venido trabajando, eso de la articulación de la, de la biblioteca escolar con el proceso educativo, ahí hubo invitados de Estados Unidos, de Uruguay, creo que hubo, y entonces están empezando a dar pasos para la, la reconceptualización de lo que debería ser la biblioteca escolar. Entonces, todos estos esfuerzos también son, son bienvenidos porque una de las cosas que en mi opinión ha faltado ha sido la, pensar este trabajo entre los que se dedican a la educación, trabajan en el área de la educación y los que se dedican el, a estudiar e investigar sobre las bibliotecas en la bibliotecología. Y creo que para hablar de bibliotecas escolares se necesita realmente, es articular esas dos disciplinas, que haya una conversación, porque el, lo que, lo que hemos visto es que se ha pensado la bibliotecología por un lado y la biblioteca escolar por otro lado. Pero si realmente hacemos el esfuerzo de pensar la biblioteca como una herramienta pedagógica, cierto, como una herramienta para la enseñanza del aprendizaje, entonces se podrá ver una mejor articulación. Entonces yo creo que mi propuesta, y cuando estaba meditando en las preguntas que ustedes enviaron, es realmente lo que necesitamos hablar es de una pedagogía de la biblioteca, una pedagogía de la biblioteca, es decir, si tomamos la definición de pedagogía como una serie de principios que guían la enseñanza del aprendizaje, también deberíamos hablar de una pedagogía de la biblioteca, cuáles son esos principios que deben guiar el trabajo de las bibliotecas escolares. Y si lo pensamos de esa manera, muy seguramente llevaremos las bibliotecas a lo que esperamos que sean, unos verdaderos herramientas que promuevan el aprendizaje, que promuevan el aprendizaje autónomo, la investigación, todo ese tipo de objetivos que se espera que logre la educación. Y más aún ahora que, por ejemplo, en el asunto, si lo miramos desde la evaluación externa que se le hace al proceso educativo, y la manera como se han venido rediseñando, por ejemplo, las pruebas de Estado, que lo que se evalúa hoy básicamente son competencias en lectura, en lectura crítica, más que conocimientos específicos. Ahí la biblioteca podría entrar a jugar un papel muy importante, es cómo ayuda a desarrollar esas competencias, sobre todo competencias y habilidades de pensamiento complejo. Yo les voy a hablar como desde una posición de maestra que lleva 17 años trabajando en diferentes tipos de instituciones públicas y privadas, y cómo se ha visto de pronto un poco la biblioteca en esos espacios. En las instituciones, digamos que privadas, hay un poquito más de conciencia sobre qué es el espacio de la biblioteca. Es un espacio donde se dinamiza el proyecto pedagógico de la institución, el bibliotecario o el bibliotecólogo, pues si está formado en bibliotecología, hace parte de las actividades de la institución, motiva a los docentes, hace parte del equipo de trabajo de la institución, desde el aspecto académico y ayuda a promover como las acciones de mejora, como decía Ricardo ahorita, que conducen al mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes. En las instituciones públicas, lamentablemente, si bien la biblioteca debería tener como ese ambiente para movilizar el pensamiento de los niños, todavía falta un poquito en el ejercicio, porque el bibliotecario es considerado como un auxiliar administrativo. Entonces, él puede ser hoy bibliotecario, mañana puede ser perfectamente un secretario, pasado mañana, pasado otra función, y no es una persona que se ha dedicado a trabajar el tema del manejo de los textos, del cuidado de los mismos, de la promoción de la lectura, que sería como el fin que tendría la biblioteca. Digamos que como maestra, a veces uno se frustra porque quisiera un bibliotecario bien enamorado del cuento, que motive a sus maestros, que se siente y diga, bueno, vamos a planear desde lo académico acciones de mejoramiento, mi participación va a ser aquí, yo quiero que la institución trabaje el modelo pedagógico desde la biblioteca, sí, así, así, porque el modelo dice esto, es decir, que esté documentado de lo que se quiere hacer dentro de la estrategia pedagógica que promueve o que propone la institución y que además le ayude con el equipo docente a movilizar como el pensamiento, porque los docentes a veces somos muy del aula de clase y nos encerramos y nos salimos y no vemos el espacio de la biblioteca como un espacio de participación de los estudiantes, que sería un espacio de participación. sería el espacio ideal para que ellos digan, no me voy a encerrar a leer un libro y ya, sino vamos a jugar con los libros, vamos a empezar a ver otros mundos, vamos a invitar a nuestros padres a que lean, sería un espacio de motivación para que no solo los estudiantes, sino la familia pueda documentarse, pueda mejorar, digamos que sus competencias de lectura crítica y además haga un mejor acompañamiento en el proceso académico de los estudiantes, que eso es lo que uno esperaría como maestro. Entonces, pues inicialmente yo veo la biblioteca como un espacio potencialmente importante dentro de la institución si se toma la participación del bibliotecario, pero dentro de la dinamización del modelo pedagógico que tiene la institución educativa. Sus estrategias pedagógicas tienen que tener en cuenta la biblioteca. Si no, es un espacio muerto que guarda libros viejos o libros nuevos que se van a guardar en cajas por 10 años hasta que se vuelvan viejos y los tengan que votar porque eso dice el sistema. No tendría sentido entonces la biblioteca. Pensaría que la biblioteca ahorita se tiene que dinamizar mucho, se tiene que pensar y no solamente dentro del colegio, sino si la escuela va a ser una escuela de puertas abiertas, tiene que pensarse para la comunidad, para la gente que está en el barrio, que está teniendo la institución educativa, para los padres de familia, tiene que haber programas para los padres de familia y hablar en términos de lo que quiere la institución educativa para esa comunidad, de lo que propone nuestro modelo, hacia dónde vamos y cómo aprender a utilizar la biblioteca para poder empezar a visitar todas las bibliotecas públicas que haya en cualquier comunidad o en los demás barrios de la ciudad. Con respecto al proyecto educativo institucional, yo creo que Ricardo fue muy claro en que hay 14 aspectos y la biblioteca sería fundamental, pues de acuerdo con lo que yo creo, en el de estrategia pedagógica, en relación con otras organizaciones, porque hay bibliotecas barriales, porque hay corporaciones culturales, entonces podría articularse con procesos de esas organizaciones, sería muy valioso el ejercicio porque sería una biblioteca que toda la comunidad va a identificar, que la gente va a querer visitar, que la gente va a querer conocer y además pues le permitiría una mejor relación a la institución educativa con la gente del sector y también en otros proyectos para la comunidad, cierto, hay unos proyectos para egresados, hay unos proyectos para padres de familia y dentro de esas estrategias de articulación de la comunidad a la institución educativa, se podría pensar en una formación de padres lectores, yo por ejemplo trabajo en la comuna 1, la formación de los padres de familia en esa comuna es muy baja, prácticamente los padres no terminan la básica primaria, entonces el acompañamiento a los niños es insuficiente. En procesos de lectoescritura siempre va a haber dificultades y los niños se van a retrasar un año o dos años y van a quedar en extraedad, digamos que si la biblioteca participa activamente de la formación de esos padres de familia, muchos de ellos van a lograr un mejor acompañamiento para los niños y van a fortalecer en ellos el interés por aprender, el interés por visitar los libros, así el papá no esté totalmente formado, el niño va a tener un interés especial y seguramente el niño va a motivar al padre para que él termine su proceso de formación y eso va a mejorar las condiciones de la familia notablemente, las relaciones, el lenguaje y potencialmente sus ingresos, porque un padre que ya esté formado, un niño que ya esté motivado para la formación van a empezar a pensar en un mejor trabajo, en una mejor posición, en una mejor condición de vida, eso es muy importante para mí en este caso, como maestra del sector oficial. Bueno, buenas tardes, la biblioteca escolar, para mí, bueno además Niyerez lo ha mencionado también como ese espacio, o sea lo ha hablado como un lugar, el profe lo ha hablado como una estrategia, muchos lo mencionan como un servicio, será todo a la vez o no, no sé, porque uno sí se pone a pensar mucho cuando visita las instituciones educativas de Medellín y de otros municipios, que muchos de las instituciones no tienen un espacio físico de biblioteca, si uno se pone a mirar algunos de los colegios que fueron enmarcados en los de calidad, muchos no tienen, cuentan ni con auditorio, ni con un espacio para que los chicos vivan su recreo, mucho menos una biblioteca, y la mayoría de las colecciones que la misma Secretaría de Educación, que el mismo ministerio les hace entrega por el tema de colección semilla, por vitrina pedagógica y otros programas, no están en un espacio físico. Para mí la biblioteca se ha vuelto, y creo que Niyerez lo ha mencionado un poco, la cenicienta, también como poniéndolo en términos literarios, entonces el bibliotecario, como lo decía ella, es el que saca fotocopias, el que vaya a hacer las actas de una reunión, a veces son personas que no tienen, no solamente formación profesional, pero tampoco otra cualificación para manejar los recursos, entonces a veces no tenemos solo un lugar en el que, que por eso se llama biblioteca, un lugar de colección de libros, donde están ahí para cuidarlos, para el servicio de la gente, sino que a veces ni siquiera, o sea, es que no tenemos, en muchas instituciones educativas no hay libros, no hay un lugar para guardar los libros, están en la Secretaría, en la Rectoría, en Cajas, pero también se ha vuelto un servicio complementario o opcional, o sea, muchos no piensan, muchos directivos no se han sensibilizado sobre la importancia de una biblioteca escolar, entonces es el bibliotecario, si lo tienen, o un profesor, casi siempre el de literatura, el que va a dinamizar de alguna manera esos libros, y muchos profes también se quejan, porque yo también digo, listo, no tenemos un espacio, pero ¿qué podemos hacer? ¿será que podemos pensar en bibliotecas de aula, en colecciones itinerantes, que los chicos les lleven, aquí se le dice como es, cajas viajeras, los libros, es decir, si los chicos no pueden ir a un espacio físico, como biblioteca escolar, que entonces los libros vayan allá, pero a mí se me parece que falta muchísima conciencia de parte de rectores, directivos, profes, en pensarse de qué manera una biblioteca puede aportar al PI, entonces es el espacio, si lo tienen, para castigar a los chicos, un salón más, porque es que no tenemos salones, porque tenemos muchos estudiantes, entonces hagamos la clase ahí, hagamos la reunión, pero no lo han pensado como una estrategia para apoyar todo el proyecto educativo, pero es que el proyecto educativo, como lo decía Nille y Ricardo, es todo, todo como está coincidida la institución educativa, desde su horizonte institucional, absolutamente hasta la evaluación de los recursos, a veces los profes o los que están encargados de la biblioteca no saben qué libros tener o no tener, reciben donaciones de todo el mundo, del señor que le da por regalar sus libros, y a veces esos libros no aportan al currículo ni a los planes de área de los estudiantes, tienen libros de texto que ya no sirven porque están desactualizados, y cuando van a comprar, porque muchos compran, no tienen unas políticas de compra, tampoco de descarte, entonces no tienen claro tampoco el préstamo, si tienen de pronto el servicio de préstamo, o sea, creo que falta mucha formación para los profes, porque desafortunadamente la mayoría de los colegios no cuentan con el recurso para contratar un profesional o un bibliotecario que se encargue, y el que está a cargo no tiene idea de cómo ponerlo a funcionar, no solamente los libros ahí puestos por tamaño, por color, sino que una biblioteca, además de si hay un espacio, tiene que ser más cosas, que lo decía Nille, es también cómo articulo a los papás, cómo articulo a los mismos profes, que los mismos profes sean usuarios, que los mismos rectores, directivos sean usuarios, y ahí es cuando se empieza a hablar, supongo que lo han escuchado y Nati me dijo que lo iban a hablar luego en otro espacio, de los pileos, de los planes institucionales de lectura, escritura y oralidad, porque es un llamado muy fuerte a trabajar las estrategias del lenguaje, pero de manera institucional, es decir, que no sólo sea el profe de lengua castellana el que trabaja la lectura y la escritura, sino que son absolutamente todos, es que un día del idioma no debe estar encargado sólo el de literatura, la bibliotecóloga puede hacer una exposición de libros, el profe de sociales puede hacer unas entrevistas, o sea, absolutamente todos podemos estar participando de un proyecto de lectura, escritura y oralidad. Entonces siento que falta también como mucha conciencia de parte de los que están allá arriba, sobre la importancia y cómo pueden aportar la biblioteca para todo, y un bibliotecario, porque siento que no solamente es ellos, de qué manera el bibliotecario o bibliotecólogo se quiere articular, profe venga yo conozco su plan de área de ciencias naturales, a ver yo desde la biblioteca escolar cómo le ayudo, con un programa de cineforo sobre ese tema que usted está trabajando, venga yo le hago una colección de libros aquí sobre eso, que le puede ayudar para que los chicos consulten, no quedarnos sólo en la hora del cuento, porque entonces también nos fuimos al otro extremo, que la biblioteca escolar es sólo promoción de lectura y la hora del cuento. Y entonces a veces ya no compran libros de texto, que hay que tener algunos, puede que sí, puede que no, puede que yo al menos pueda comprar buenos libros informativos, documentales que me ayuden a las áreas y obviamente literatura, pero una biblioteca escolar no puede ser sólo cuento, novela y poesía, o sea yo tengo que tener otros recursos para apoyar las áreas, pero entonces yo como bibliotecario, cómo voy donde el profe le digo, venga usted profe que va a trabajar este, cómo es que los llaman, cómo está dividido, se me olvidó, el periodo, sé que va a trabajar o cómo es su plan de área este segundo semestre, de qué manera yo le puedo apoyar desde la biblioteca escolar. Marce, yo te complementaría con algo, y es que yo no soy educadora de formación, pero hablando con los licenciados, especialmente los licenciados diferentes a las áreas de humanidades, ellos no tienen una formación específica que tenga que ver con el uso de la literatura en el aula de clase, ellos les hablan de didáctica, de la ciencia didáctica de no sé cómo, pero ellos no les dicen para qué sirve un libro que no sea de texto orientador de su área para trabajar en la clase, entonces uno no ve un profesor de matemáticas que quiera leerse un libro con literatura matemática, ¿cierto? Uno no ve un profesor de ciencias naturales que diga voy a leerme un libro de ciencia ficción con los niños, porque ellos no tienen la formación para trabajar ese tipo de textos con sus estudiantes y se llenan de terror, como que yo voy a leer con los muchachos, eso es el del bibliotecario, eso se lleva allá y ellos que le muestren los libros, justamente Marcia habló del Plan Semilla, que es una colección de textos de todas las áreas, ¿cierto? Hay literatura y no hay textos guía, y en esa literatura hay literatura desde la artística, hay literatura desde la matemática, desde la ciencia ficción, hay literatura de todo tipo, y no es para que el profesor de español junto con el bibliotecario se sienten y programen una hora de lectura, sino para que los profesores de todas las áreas puedan pensar un proyecto que tenga que ver con esos textos, que los chicos puedan ubicar ese conocimiento en un contexto determinado, no están preparados para eso, y son muy pocas las instituciones que se han puesto a la tarea de pensar ese tipo de cosas, y es una tarea que tenemos que cumplir todos. Bueno, hoy acá nos acompañan varios de los jóvenes que han tomado el seminario de bibliotecas escolares, y en ese seminario, y me imagino que también en los otros seminarios, el de lectura, el de escritura, nos hemos planteado muchas preguntas, unas preguntas que incluso parecen poco relevantes, pero que nos llaman la atención, por ejemplo, alguna vez en la clase un estudiante preguntaba por qué pareciera que los PEI siempre están en construcción, uno va a un colegio y le damos el PEI, ah, no, es que está en construcción, no, pero venga, le damos, no, es que lo tiene el reto porque está en construcción, ah, bueno, bibliotecario, bibliotecario, usted cuénteme cómo aparece su biblioteca en el PEI, ah, yo no me he leído el PEI, o sea, ¿qué han encontrado ustedes en sus experiencias?, ¿cuál es ese nivel de apropiación de ese PEI?, porque una cosa es tener el documento ahí, que es el documento maestro, que nos habla de la gestión administrativa pedagógica de la institución, que es la guía, pero otra cosa es qué tan apropiados están los maestros, está el bibliotecario, cómo hacemos para que ese documento en realidad sea, 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 sea sentido por la comunidad educativa, eso nos hemos preguntado muchas veces. Hay otras preguntas como, ¿qué pasa cuando la biblioteca escolar no aparece en el PEI? O aparece, pero aparece, como lo dice la ley 115 o el decreto 1860, esos tres renglositos que hay ahí, como infraestructura educativa, pero no habla como esa característica de esa biblioteca escolar, ¿qué puede pasar cuando eso sucede, que sucede más de lo que uno de pronto piensa? para que también ustedes se adelantaron un poquito, pero es interesante que todo eso lo unamos con, porque es importante que la biblioteca escolar aparezca allí y que han encontrado ustedes desarticulación, hay articulación, no hay articulación, cómo es esa relación con el aula y no sé si de pronto algunos de los jóvenes o profesores que están aquí quieran también ir pensando una pregunta para que la conversemos enseguida. Bueno. Preguntas interesantes. Bueno, la primera pregunta, ¿por qué el PEI siempre está en construcción? Una de las razones, y lo mencionaba yo anteriormente, es eso, porque el PEI se ha asumido como un documento, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está el PEI? No, el PEI está en la oficina del rector o está en la oficina del coordinador académico, ¿cierto? No se piensa el PEI como lo que yo hago como coordinador o como rector o como profesor, sino, ¿dónde está el PEI? No, está en la secretaría y así es que se asume, ¿cierto? Y otro asunto es que de verdad siempre está en construcción y es cuando se puso en auge por ejemplo la teoría de las inteligencias múltiples, entonces todo el mundo cambia su estrategia pedagógica, su modelo pedagógico, no, vamos a utilizar las inteligencias múltiples, allá donde dice modelo pedagógico, ahora póngalo en inteligencias múltiples, sí, entonces ahora no, como ahora no estamos hablando de inteligencias múltiples, sino aprendizaje experiencial, ahí donde está inteligencias múltiples ahora cámbialo por por aprendizaje experiencial, pero en realidad las prácticas pedagógicas de enseñanza de aprendizaje no cambian, entonces, insisto, el PEI se ha convertido en un en un mamotreto de hojas que va, está siempre en construcción por esa razón, ahora, nosotros acabamos de terminar recientemente un proyecto en 120 instituciones oficiales de Medellín, donde revisamos esos documentos, esos proyectos educativos uno por uno, realmente lo que se menciona sobre bibliotecas escolares es muy poco y cuando se menciona encuentra uno apartados por ejemplo en el manual de convivencia cómo debe ser el uso de la biblioteca, entonces que el libro se prestará cuántos días, que para sacarlo necesita tener la identificación, que en sí, pero son más instrucciones de tipo cómo sacar o cómo utilizar un libro en la biblioteca más no una articulación de cómo se debe utilizar la biblioteca para el proceso pedagógico y eso lo encontramos en 120 proyectos educativos que revisamos y esa es la razón, es que no se ha pensado como lo decía yo la biblioteca como una herramienta pedagógica, yo creo que ustedes tienen una oportunidad interesante ahora que están construyendo esos puentes entre la escuela de bibliotecología y la facultad de educación, si ustedes miran el currículo de las licenciaturas en la facultad de educación tienen la mitad de la carrera lleno de materias pedagógicas, ¿cierto? que pedagogía del cuerpo que pedagogía del no sé qué entonces somos muy buenos discutiendo sobre la filosofía la epistemología la historia de la educación pero realmente las herramientas prácticas que les podría servir a los docentes entonces yo los invito yo los quiero invitar pedagogía de la biblioteca ¿cierto? que hagan una propuesta como un seminario para los estudiantes de licenciatura pedagogía de la biblioteca es cómo se utiliza la biblioteca o para qué se usa como una herramienta que ayuda a potenciar el aprendizaje yo creo que esa sería una muy buena propuesta que ustedes desde la desde la escuela de bibliotecología podrían hacer a las licenciaturas ustedes que van a ser docentes cómo podemos utilizar la biblioteca para potenciar los procesos de enseñanza de aprendizaje pero hay que tener en cuenta que el PI tiene 14 apartados diferentes el horizonte institucional de una institución no cambia cada año el modelo pedagógico no cambia cada año es cierto que apenas sale una nueva teoría todo el mundo quiere innovar en las instituciones educativas y eso va a resolver los problemas de la comunidad supuestamente pero realmente digamos que lo grueso del proyecto educativo institucional está cambiando cada tres años o cuatro años de pronto lo que podría ser la biblioteca una propuesta o el bibliotecario es yo les había hablado ahorita del modelo pedagógico mirar cómo dentro de la estrategia pedagógica la biblioteca se puede articular qué propuestas tiene concretas de articulación y qué demandas le va a hacer a la coordinación académica o a la rectoría de la institución para que ese espacio sea visible en la institución y respetado eso sería muy importante y se puede articular a todas las áreas del conocimiento lo otro es que en la articulación con otras organizaciones la biblioteca puede dinamizar diferentes procesos cierto se puede convertir en el puente para las relaciones con las bibliotecas públicas o los parques biblioteca se puede convertir en el puente para motivar a las madres comunitarias a un trabajo específico se puede convertir en un puente que haga que la institución sea muy valiosa para la comunidad cierto y la biblioteca va tomando alas y eso es muy importante entonces en esos dos apartados como esos apartados van cambiando cada año porque las instituciones educativas hacen unos convenios de asociación con organizaciones como la Cruz Roja la biblioteca los parques biblioteca corporaciones que trabajan en el sector la biblioteca puede empezar a indagar sobre qué tipo de articulación tienen y empezar a meterse con propuestas de formación o con propuestas de acompañamiento y hay una estrategia bueno dentro del servicio social de los estudiantes es muy conocido que las bibliotecas escolares hacen uso de los estudiantes que están prestando su servicio social para trabajar dentro de la biblioteca organizando libros recogiéndolos pero hay otras formas de trabajar con los chicos y es motivar en ellos la promoción de lectura y que ellos sean promotores de lectura entre pares cierto que ellos motiven a sus amigos pero que sea orientada y acompañada desde la biblioteca junto con los maestros de lenguaje y otros maestros que estén bien enamoraditos de los libros y que ellos ayuden a esos chicos a formarse en la promoción y empiecen a motivar a los papás y empiecen a motivar a los chicos de primaria en temas de promoción de lectura porque aunque los profesores de primaria son enamorados de leerles cuentos a los niños se cansan de hacer lo mismo siempre y la metodología o la forma de trabajo digamos que no varía mucho estos chicos podrían ser un apoyo importante para los docentes y los niños los van a ver con otros ojos se van a enamorar de sus compañeros más grandes los van a ver como ese es el niño que me leía yo quiero ser como él cuando grande y probablemente van a querer más los libros entonces el bibliotecario puede aprovechar esos cambios que supuestamente se están haciendo y llamarle al rector al orden y decirle bueno mira mi aporte concreto va a ser este este porque yo sé que en esos componentes que hacen parte de la gestión académica y de la gestión directiva administrativa yo sé que él te puede ayudar y eso es muy importante bueno creo que Nije y Ricardo han dicho muchas cosas con el tema del PI yo no sé si la palabra es construcción o actualización pues porque siento que sí no sé hay cosas que van a estar ahí pero que a veces las instituciones educativas deben actualizar depende a la normatividad que entonces dio la secretaría o el ministerio y por asuntos como los que cuenta también ellos que entonces quieren ya no trabajar tener un enfoque de medio ambiente sino de tecnologías o de idiomas o bueno a ellos se les va ocurriendo además viene un nuevo rector y trae otras visiones y uno se encuentra mucho eso y yo lo decía es que también desde las cabezas ellos son los que también deciden muchas cosas de la institución entonces hay rectores que están convencidos de la importancia de la biblioteca y otros que no que ellos creen no es que la tecnología vamos a montar mejor una sala de sistemas que todo está en internet y ustedes lo han escuchado seguramente o sea ellos no ven la biblioteca también como un servidor haciendo como la analogía donde ellos pueden encontrar recursos además no todo está en internet y no todo es de la misma calidad ustedes lo saben entonces creo que si hace falta también como esa sensibilización no sólo con papá los mismos estudiantes sino desde ahí que se convenzan ellos de la importancia de la biblioteca para su institución educativa porque es que muchos dicen ¿para qué? está la biblioteca pública cerquita muchos no ven la alianza sino que ven a la biblioteca pública a la municipal como la que entonces les va a resolver las tareas a los muchachos entonces simplemente no, no vamos a tener biblioteca escolar que ellos consulten en la biblioteca más cercana cuando los propósitos son otros o hay rectores que antes dicen no que sea biblioteca sin puertas y antes le quieren abrir las bibliotecas a toda la comunidad y volverla como pública entonces creo que también hace falta un acompañamiento a los directivos sobre este asunto porque a todos nos ha pasado cuando decimos somos bibliotecólogos ellos creen que pues que eso realmente no es una profesión que hay todo lo que hay detrás de esta carrera entonces me parece que sí falta mucha conciencia en ese asunto bueno de las 120 instituciones al menos las que yo acompañé ninguna contemplaba el tema de biblioteca escolar ninguna muchos no la tenían o sea como espacio físico no tienen biblioteca escolar y no la pues yo como bibliotecóloga siempre preguntaba y cómo está aquí la cosa muchos tampoco tenían el tema de lo comunitario de cómo articular a los papás a las otras organizaciones cercanas fundaciones pues triste el panorama pues al menos de las que yo conocí no tenían ninguna articulación con biblioteca en su PI no tenían contemplado la biblioteca escolar vean en Medellín por ejemplo bueno hay algunas instituciones que como dice Marcia no tienen no cuentan con el espacio para la biblioteca otras cuentan pero como les mencioné la persona encargada de la biblioteca no es un bibliotecólogo sino un auxiliar administrativo que hace las veces de bibliotecario estas personas han venido teniendo formación desde la escuela del maestro pero tampoco poco por bibliotecólogos sino licenciados en literatura que los orientan en las acciones de la biblioteca y les están enseñando a trabajar unidades didácticas para que dinamicen el proceso digamos que en las instituciones y se articulen a las diferentes áreas pero que pasa el bibliotecario se encuentra angustiado porque no sabe hacer una unidad didáctica no sabe como integrar en un tema los conceptos de diferentes áreas y le toca recurrir a un docente para que le monte la unidad y la pueda presentar con éxito y cumpla con la tarea porque esa fue la tarea que le pusieron en el municipio entonces en ese sentido ellos están solos no tienen como unas buenas bases lo que dice Marce y Ricardo es verdad no en todos los países aparece la biblioteca como el escenario de promoción de estrategias pedagógicas no es un escenario a nivel pues de infraestructura que cuenta con tantos estantes tantos libros una persona que lo abre de esta hora a esta hora y terminó el asunto y de pronto aparece también como las normas para estar en la biblioteca son las siguientes y eso es todo lo que aparece dentro del PI el ejercicio sería entonces que se articule no solamente como un actor fundamental del plan nacional de lectura y escritura que así lo quiere hacer ver el ministerio en este momento y que por eso les mandó unas funciones específicas digamos que a los bibliotecarios para participar dentro del equipo promotor del plan dentro de las instituciones sino que sea un poco más que la biblioteca tenga digamos que unas funciones extras unas posibilidades extras de participar dentro del ejercicio académico del ejercicio de la institución educativa y que no estén supeditadas a las necesidades solamente de los maestros o de un contenido específico sino que le permita estar con vida todo el tiempo y que no sea solamente el espacio de consulta donde el niño que no tiene un libro puede ir y sentarse a leer y ya no que sea un espacio como más dinámico más divertido más del disfrute porque en los barrios populares de Medellín los chicos tienen como alternativa la calle si la biblioteca se convierte en un espacio atractivo ya van a tener como alternativa ir a la biblioteca y disfrutarán más el tiempo y harán otras cosas en la segunda sesión del seminario abierto estuvimos conversando acerca de quién debía hacerse cargo de la biblioteca escolar ¿cierto? si un profesional o en ese caso un bibliotecólogo o una bibliotecóloga o tal vez un maestro o una maestra y ahí tuvimos una discusión bastante interesante en la cual tuvimos como invitada a María Teresa Sánchez que ella empezó como un auxiliar no es bibliotecóloga empezó a sus 17 años como auxiliar de una institución educativa oficial y estuvo por 20 años pero ella tuvo el interés de formarse ¿cierto? y eso marcó la diferencia el asunto entonces es lo digo por lo que Niyered planteaba y es que muchas veces son los auxiliares pero yo creo que hay un asunto importante a resaltar y es que si esa persona que está a cargo aún sin ser profesional tiene un interés formativo y un interés de potenciar ese espacio bibliotecario pueden ocurrir asuntos interesantes al interior de la institución educativa hace algunos años pues cambiando de tema nosotros tuvimos la visita de Miguel Ángel Miguel Ángel ¿qué? no, Rendón no, él es el director del sistema de bibliotecas escolares de Cuba se me escapa el apellido en ese momento y en ese entonces él nos mostraba que en Cuba por ejemplo ellos tienen un un currículo para las bibliotecas escolares un currículo en el que dice cómo debe articularse la biblioteca escolar entonces yo quisiera preguntarles a ustedes si ustedes creen que la biblioteca escolar podría así como lo plantea el profesor Ricardo una pedagogía de la biblioteca podría tal vez tener un currículo para la biblioteca escolar teniendo en cuenta además las diferencias que hay en cada institución educativa de acuerdo a los territorios en los que está ubicado y las comunidades que atiende porque ahí se corren riesgos en el asunto de querer homogenizar y universalizar un currículo para la biblioteca escolar independiente del lugar en el cual esté ¿cierto? esa es una una pregunta que tengo y la otra pregunta que tengo es siempre hablamos de la biblioteca escolar y lo asociamos con el plan de estudios y a veces yo como bibliotecóloga lo siento bastante reducido porque creo que la biblioteca escolar podría potenciar muchos otros elementos del PI y se podría articular por ejemplo al asunto de convivencia al gobierno escolar que también son elementos del PI a la articulación con la comunidad ¿cierto? entonces que no solamente se reduce a eso sino ustedes que creen si será posible realizar cuando tengamos personas en todas las bibliotecas y esté potenciada y fuerte y estén formados y demás si podría pensarse en ese asunto bueno yo siento que con lo del currículo no sé me parece como muy camisa de fuerza no sé que siempre después habrán lineamientos o algunas bases pero una biblioteca escolar pues lo estamos hablando debe regirse también con el tema del PI pues sobre lo que quiere su comunidad dónde está dónde está inscrita en qué contexto y de acuerdo a eso se crearán los servicios se crearán las colecciones dependiendo de las necesidades porque precisamente yo siento y creo que lo dijimos de alguna manera si tiene que estar en todo no solamente en lo pedagógico o sea cómo está el trabajo con la gestión comunitaria yo cómo estoy vinculando cómo me estoy vinculando con otras organizaciones yo cómo estoy invitando a los papás pero también con la parte administrativa yo cómo estoy haciendo ahí con los rectores y con los coordinadores yo siento que la biblioteca escolar puede estar en absoluta pues inserta en todos los aspectos en los 14 elementos del PI y que sí debe ir regida a las necesidades de esa institución educativa es que no es lo mismo un contexto rural o incluso una urbana y al lado está la otra o sea son muy distintos entonces sí siento que hay algunos lineamientos incluso pues la IFLA nos la ha dado y muchos documentos contemplan el tema biblioteca escolar pero que sí tiene que estar eso metida o sea por ejemplo con el PI nos pasaba que revisábamos los PI y a veces era copia y pega de otro colegio entonces ya no reemplazaban el modelo pedagógico sino el colegio X por el colegio Y y ese era su PI y cuando uno iba a ver realmente su enfoque no era el inglés como lo planteaba el otro o sea habían unas cosas que no se había sin consistencias pero es que aquí hubo un señor porque le pagaban para que hiciera los PI de muchos colegios pero y eso pasa con las bibliotecas que no es lo mismo que yo tenga tal cual los servicios y la colección igualita a otro colegio es que eso depende de lo que yo necesito de mis proyectos no sólo obligatorios los proyectos pedagógicos sino que los colegios también pueden tener otros y de acuerdo a eso la biblioteca como participa en la adquisición de libros en toda la prestación de los servicios o sea no habrán algunas cosas estandarizadas o algunos lineamientos pero no puede ser una camisa de fuerza no todas se pueden vivir de la misma manera no sé si iba por ahí digamos que yo ahorita hablé mucho del bibliotecólogo porque es la persona que estudia por amor a los libros y la verdad es que una persona no ama un libro de la noche a la mañana sólo porque sí tiene que haber algo tiene que atraerlo y un niño cuando va a la biblioteca y no ve a un bibliotecólogo leyendo o a un bibliotecario leyendo difícilmente se va a motivar en leer cierto si él no ve que la persona que atiende ese espacio que está en ese espacio le cuenta lo maravilloso que hay en ese libro ese niño nunca lo va a tocar porque la sola carátula no le va a llamar la atención así lo ponga en los mejores estantes del mundo así lo ponga como pilas estos son los recomendados él siempre va a preguntar ¿y por qué me lo está recomendando? nos pasó por ejemplo en mi institución con la colección semilla yo me vi la película de Hugo Cabré cierto y yo dije esa película tan hermosa cuando me di cuenta que en la colección semilla llegó el libro lo primero que hice fue me lo voy a llevar para mi casa no, no se lo puede llevar me lo voy a llevar porque lo tengo que leer y me di cuenta que era un libro así de grande pero que tenía un texto muy reducido y muchísimas imágenes inmediatamente lo terminé de leer se lo recomendé por ahí a 10 niños y el bibliotecario decía ¿qué pasó con ese libro niña? no he podido tenerlo en la biblioteca yo decía no, es que ese libro es hermosísimo te lo tenés que leer pero nunca lo leyó los niños que se lo recomendaban a otro era porque alguien se lo recomendó entonces se lo recomendaron y así y bien empezaron a ver las ilustraciones y quedaron encantados entonces el libro en la biblioteca todavía no para porque no han terminado de leerlo hasta los papás lo prestan pero necesitan tener a alguien con entusiasmo alguien que esté convencido del cuento si no es alguien que no está convencido como esta señora María Teresa que terminó convenciéndose de que ella era fundamental y que por eso tenía que formarse probablemente esa biblioteca va a ser un escenario muerto si un docente de literatura no le muestra lo maravillosas que son las palabras a los chicos ellos nunca van a pensar que son maravillosas y puede que en algún momento de pronto sientan algo por un texto pero si el profesor subvalora ese sentimiento esos niños van a dejar eso de lado porque eso seguramente es por la adolescencia y no eso va con uno siempre o sea si uno ama un libro va a amar otro y va a descubrir cosas nuevas en otro y se lo va a poder leer 10 veces y 20 veces y se lo va a recomendar a su mejor amigo o a su peor enemigo bueno a todo el mundo se lo puede recomendar porque hay algo que genera una sensación en él que nadie la va a generar y eso es lo que debería hacer el bibliotecario en una institución educativa tiene que ser alguien con pasión alguien que esté enamorado de ese espacio y no que se quede etiquetando los textos todo el día no es que los estoy reseñando porque hay que ponerles el sticker según la denominación débil no sé qué porque los niños no van a entender eso ellos entienden lo que hay dentro si él le saca un libro y se lo pone a propósito así el chico tenga los problemas de convivencia que tenga pero él sabe que en ese libro está la solución al problema que ese niño tiene no solamente el niño se va a enamorar del libro se va a enamorar del espacio va a aprender a resolver sus conflictos de alguna manera pues como muy personal y va a ser capaz de ir a la biblioteca a buscar otros libros para ver qué más se encuentra ahí entonces yo pienso Nati que el asunto no está en la persona sino en lo que siente la persona si ese espacio o esa labor que está haciendo eso es muy importante y con respecto a los elementos del PI claro pero vuelve a ser el sentimiento que esa persona tiene para tener la lucidez y empezar a ver cosas distintas en la institución porque si es una persona muy plana que se limita a lo estrictamente operativo todo le va a parecer perfecto ah no si está bien no pongas tantas cosas porque entonces no las voy a poder hacer y no va a ver que él tiene la posibilidad de articularse con el maestro de español el de física el de química que va a poder hacer una noche especial de mitos y leyendas para poder sacar todo lo que hay ahí que va a poder llamar a un padre para que le lea a su hijo o que va a poder llamar a un profesor para que se siente identificado con un texto en particular porque no pues porque el profesor está grande y sabe leer él puede venir yo ya le publiqué los títulos no tiene que ser alguien con pasión que a uno definitivamente le contagie como las ganas de leer porque muy a pesar de digamos que de nuestro trabajo muchos maestros no leen cierto se aburren de la lectura le das dos páginas y ay me toca leer eso eso es muy complicado a veces nos cuesta prepararnos pero necesitamos un poco más de apoyo de pronto no sé si es que nuestro ánimo no es el mejor o que estamos cansados de hablar con los niños y eso nos deja agotados pienso que el bibliotecario también tiene que acercarse maestro vi un texto que te va a encantar me hablaste alguna vez de tal cosa aquí la encontré porque no lo lees seguro que conquista el maestro se conquista los estudiantes o sea hay otras cosas para hacer el bibliotecario tiene mucho por aportar no puede dejarlo solo en los administrativos porque la verdad es que el trabajo administrativo es horroroso hay demasiadas tareas todos los días hay que llenar papeles hay que responder llamadas y se nos pierde la creatividad la biblioteca escolar no puede ser una rueda suelta dentro de la institución educativa o dentro del proceso escolar entonces por supuesto tiene que estar articulado porque yo creo que el éxito de todo proceso educativo es que sea intencionado ¿cierto? y la biblioteca debe tener una intención y debe estar contextualizada es más entre los lineamientos del PEI se dice que el proyecto educativo debe estar o debe reflejar la situación o el contexto social, cultural y económico de la zona donde se ubica la institución educativa ¿cierto? y eso también lo tiene que hacer la escuela no puede ser una isla que recibe los textos y las colecciones que le envían de algún lado sin los maestros y la comunidad educativa realmente decidir qué es lo que necesita para su proyecto educativo y con respecto a tu comentario también quiero comentar quién debería ser la persona idónea para coordinar dirigir o estar al frente de una biblioteca mi relación con la biblioteca es bastante interesante porque y generalmente con la escuela porque mi último año de educación básica formal fue el segundo bachillerato y eso que no alcancé a terminar y me acuerdo tanto que lo que desencadenó eso fue que en una clase de literatura de español literatura una de las tareas era declamar un poema me acuerdo tanto de un poema de Pablo Neruda de me gusta cuando callas entonces cuando me tocó a mí entonces pues a mí no me gustaba eso entonces me gusta cuando callas no que así no es y me gusta cuando callas entonces finalmente perdí la nota y nunca más volví cierto porque me avergonzaba y era para mí un trauma para darme hablar en público y además de eso a declamar un poema como lo quería el profesor que era con toda la el todo el histrionismo del caso entonces nunca más volví a la escuela entonces el profesor por allá uno de los profesores encontró a mi papá como a los cuatro meses y ustedes que fue que se trastearon se fueron de barrio que su hijo no va a la escuela hace como cuatro meses entonces ¿qué vamos a hacer con usted? y no entonces yo vuelvo y realmente nunca volví y entonces después me dice mi papá ¿qué vamos a hacer con usted? joven entonces cuando uno el papá le dice ¿qué vamos a hacer con usted? joven ya la cosa se pone seria y yo me acuerdo que entre los barrios o por lo menos yo soy de Bogotá los barrios de Bogotá tenían unos centros que se llamaban centro juvenil y comunitario y en esos centros juveniles y comunitarios era como un complejo entonces había espacios deportivos espacios para capacitación había una biblioteca muy bien dotada y a mí me gustaba mucho el boxeo y una de las condiciones para estar en el club de boxeo era que el profesor de boxeo decía si usted tiene que estar aquí tiene que estar estudiando y si no tiene que estudiar tiene que ir a hablar con la bibliotecóloga del centro que ella le pone algo que hacer y esa fue digamos mi experiencia formal educativa desde el segundo dechiderato era ir a la biblioteca del centro juvenil comunitario y la señora nos ponía a hacer cosas yo me vi por ejemplo toda la serie Cosmos como 10 veces me fascinaba si la serie Cosmos que con Carl Sagan que tenía un libro así gordo y una cantidad de videos me fascinaba y esa fue digamos mi instrucción formal pero entonces quien debe estar al frente es una persona que realmente le pregunta bueno qué es lo que le gusta a usted qué es lo que quiere hacer cuáles son sus intereses y lo motive en ese aspecto entonces cualquier persona con formación de bibliotecólogo no pero que entienda y sepa cuáles son las necesidades y sobre todo los deseos que tienen los los niños y las niñas bien otro comentario de nuestro público ¿no? bueno hay un asunto la intención o los intereses de la educación qué papel a ver ahí digamos que para que ustedes nos aclaren un poquito también desde su desde su experiencia y desde la formación y los proyectos que han adelantado hoy día pareciera que que la educación está orientada más a responder a unos requerimientos de unas pruebas masivas también lo digo como desde la experiencia personal hay unas áreas que pareciera ser más importantes que otras dentro de esos currículos y en esa medida qué papel juega la biblioteca escolar en contraste con los intereses y las las intenciones de la educación cuáles son esas intenciones actuales y qué papel juega esa biblioteca escolar con esas intenciones o con esos intereses que han estudiado ustedes sí exactamente porque digamos que hay unos expertos que manifiestan que no es que será una propuesta hegemónica o que será una propuesta que sigue la corriente de los modelos de los intereses de los estilos que han descubierto ustedes con las investigaciones que han adelantado y con su propia experiencia no no lo que pasa es que cuando dijo pruebas externas yo ahí mismo recordé que la biblioteca es el espacio donde se guardan las pruebas que ya no se van a aplicar desgraciadamente entonces hay pruebas a ver y quedaron 200 pruebas me la guarda por favor Diego en la biblioteca que es que los profesores van a hacer uso de eso algún día y él se ve como encartado y me dice Nietzsche ya no tengo estantes entonces me siento culpable me siento culpable porque por ejemplo en mi institución nosotros no presionamos a los bibliotecarios para que acompañen esos procesos con los estudiantes ¿cierto? pretendemos que sean personas creativas propositivas pretendemos pero no lo hemos logrado todavía estábamos ahí paso a paso ellos han hecho unas cosas bien interesantes con los docentes se han articulado han hecho propuestas hacen talleres de teatro hacen talleres de varias cosas dentro de la biblioteca tratando de promover la lectura pues tratando de promover muchas muchas cosas pero pero en este tema de las pruebas digamos que lo único que hacemos es almacenar las pruebas ¿cierto? porque creemos que ese no es el lugar o sea esa es una condición que nos ponen a nosotros en la escuela y aunque no estemos de acuerdo es una política internacional no cumple con presentar su examen y sabemos que los niños estudiando mucho para un examen en particular no necesariamente lo van a ganar porque esos exámenes vienen con unas condiciones bien específicas de pronto Ricardo ahorita hablaba de que este año se está hablando mucho de la lectura crítica que en las pruebas a ver once se articularon filosofía ciencias sociales se articularon tecnología con el ánimo de que los estudiantes empiecen a hacer un análisis distinto de los exámenes y empiecen a mirar en contexto realmente qué es lo que pasa con esos temas que están viendo pero la biblioteca todavía no no se ha articulado completamente en mi institución yo creería que eso pasa en muchas instituciones donde la biblioteca es simplemente el espacio donde se guardan esas pruebitas que no se van a usar más se votan algunas sin que se den cuenta de los directivos porque se convierten en basura en nido para ratones y se dejan unas cuantas visibles para que los profesores practiquen en sus clases las respuestas pues que deben darle los niños a esas preguntas que les imponen bueno alrededor de eso hay un debate interesante pero es es bueno preguntarnos en Colombia las pruebas que hoy se llaman saber que antes eran exámenes y todo eso se empezaron a aplicar a finales de los años 50 es más Colombia fue de los primeros países en América Latina que institucionalizó esas pruebas para que ha servido la pregunta sería para que ha servido esa o esa prueba estandarizada durante más de 50 años esa sería la pregunta y y cuánto cuesta es que administrar esa prueba no es gratis y cuesta muchísimo muchísimo dinero pero bueno esa es una cuestión interesante como las instituciones sobre todo las instituciones públicas y también las privadas por ser un servicio la educación un servicio público están o se rigen bajo los mandatos legales los mandatos legales que impone el estado en cierto momento en este momento es un deber para todas las instituciones educativas que sus estudiantes participen en pruebas estandarizadas personalmente yo pienso que las pruebas estandarizadas no dan una un cuadro una visión completa de lo que es el proceso de enseñanza de aprendizaje no lo es pero si es un requisito que se ha vuelto casi que una imposición que toca que toca hacerlo por fortuna yo creo que digamos en el caso de Medellín en y en el caso de los premios a la calidad de la educación las pruebas de estado son uno de los elementos más que se tienen en cuenta para determinar la calidad de una institución educativa uno más de los elementos se han ido haciendo otras propuestas en términos de lo que es calidad que tiene que ver con ambientes de aprendizaje o convivencia recursos que tengan las instituciones educativas etcétera entonces pero mientras las pruebas de estado sea un mandato legal las instituciones educativas tendrán que seguir haciendo el profe tú vas a preguntar algo no es que la biblioteca tenga que plantearse como moto propio hacer actividades para mejorar las pruebas a ver pero si se ha comprobado en investigaciones que hay una relación entre aquellas instituciones que cuentan una buena biblioteca pues con los estándares que debe tener lo que es una biblioteca que realmente está integrada al proyecto pedagógico al proyecto al proyecto al PI cierto a las estrategias pedagógicas que cumpla su función pedagógica y formadora que es la función de la biblioteca escolar se incide en los rendimientos y se ha comprobado eso investigaciones en Estados Unidos en otra parte y aún aquí en Colombia se ha logrado mostrar eso es decir si hay una relación pero no es que la biblioteca de por sí haya sino que es un elemento de calidad que se refleja en esas pruebas donde hay bibliotecas con las condiciones que debe tener una biblioteca con un espacio una persona encargada es decir las condiciones de los estándares mínimos que debe tener una biblioteca escolar efectivamente y eso por ejemplo en los estudios también que se han hecho en las familias donde se lee en las familias donde hay donde se compran libros donde hay biblioteca también los estudiantes tienen mejores resultados en 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 estandarización como usted lo han expresado esa relación que tiene con la comunidad con el entorno cierto con los padres de familia con proyectos de donde motive debería también pensarse y ahí es donde viene la falta y es que la discusión que hay en un bibliotecario o un maestro que se encargue de la biblioteca yo pienso que eso es la actitud y ustedes lo han dicho la actitud de la persona que está al frente de eso como yo soy maestro de formación o maestro por obligación entonces la actitud me llevará a cambiar si fui maestro porque quise y era mi actitud o porque me tocó y no tengo actitud entonces hay que mirar también esos casos entonces hay que seguir trabajando con lo que tenemos pero motivando cierto a la gente para que realmente asuma su compromiso el compromiso pedagógico y formativo de la biblioteca escolar para que ni sea la estrella porque a veces encuentran unos colegios que la biblioteca es un satélite aparte y hace una cantidad de cosas y tiene hasta un currículo aparte cierto otra que es la que debe estar integrada con todo el proyecto educativo institucional para realmente no solamente llevar el pileo cierto llevar el pileo y no solamente promover la literatura y no todo el pileo y llevar al estudiante a que tenga una lectura crítica un escritor crítico que ahí si se va a enfrentar y va a salir mejor en las pruebas a ver y gracias profe y para pues para responder tu pregunta la que hacías si miramos las las pruebas bueno sin el debate que hay alrededor de las pruebas pero si miramos la relación entre biblioteca escolar y resultados en exámenes de tipo estandarizado hay una relación efectivamente yo estuve en noviembre del año pasado el ICFES hace siempre un seminario internacional donde presentan las investigaciones que ellos hacen financiado con sus bases de datos estuve en una muy interesante sobre que tanto contribuyen por ejemplo los cursos pre-ICFES a subir los puntajes realmente cuando se compara un muchacho que paga no sé 300, 400, 500 mil pesos por un pre-ICFES y un estudiante que no la diferencia en el puntaje estadísticamente no es significante es uno o dos puntos que incrementa ¿cierto? ¿cuál es la conclusión? y la conclusión que saca el investigador pues con esa plata mejor cómprele unos libros ¿si? porque las competencias de lo que realmente se esté evaluando en este momento son competencias en lectura crítica si usted sabe leer bien un párrafo y a partir de ahí contestar unas preguntas le va a ir bien en el examen bueno entonces si no hay más comentarios si no hay más preguntas queremos agradecerles a nuestros invitados a Marcela a Nigeret a Ricardo pero también a ustedes profesores estudiantes que nos acompañaron hoy acá creo que tenemos unas conclusiones muy interesantes alrededor de lo conversado hoy los queremos invitar para que nos sigamos viendo los terceros miércoles de cada mes entonces ahorita en agosto también por acá los invitamos les estaremos haciendo llegar la programación ¿tienes una pregunta? la biblioteca escolar debería ser parte del PI y se está trabajando de alguna manera para integrarla o estamos hablando simplemente de las construcciones futuras que tenemos que hacer es decir de que deberíamos empezar a hacer propuestas para incluirla como mencionaba anteriormente la biblioteca escolar tradicionalmente no ha sido vista como una parte del proceso educativo y por eso por ejemplo lo que se hizo en julio del año pasado me parece muy interesante que hace el ministerio bueno vamos a empezar por lo menos a pensar esto ¿cierto? ¿cuál es la relación o cómo se debe articular la biblioteca con el proceso pedagógico ¿cierto? entonces vemos que ahora se están haciendo esfuerzos ¿cierto? hay discusiones a nivel municipal sobre los planes municipales de lectura los planes nacionales de lectura y y también como yo les decía es una oportunidad para ustedes que están interesados entre esto de la biblioteca y la educación y la institución educativa yo creo que se está dando un momento interesante para empezar a hacer ese tipo de propuestas pero lo que tú dices tradicionalmente la biblioteca no se le ha dado la importancia la importancia que debe tener en el proceso en el proceso pedagógico y se ve y como tú decías es la cenicienta de la institución educativa pero te digo por experiencia trabajando nosotros en actualización construcción de proyectos educativos institucional el que alguien dice vamos a pensar en la biblioteca incluirla y a eso es lo que se ve que haya una política pública porque eso es realmente lo que va a garantizar que haya recursos que haya dinero que haya financiación y que haya propuestas a largo plazo y eso solo lo puede hacer una política pública si bien no existe todavía la política yo pienso que hay esfuerzos que se están haciendo como sugiere Ricardo pero no los hacen los bibliotecólogos los hacen los administradores ahí es donde ustedes como un nuevo equipo una nueva fuerza tienen que empezar a pensar qué es lo que quieren cómo lo quieren y para qué lo quieren dentro de la escuela porque si no lo tienen claro los administradores seguirán organizando el esquema de acuerdo a las imposiciones internacionales porque es una recomendación que se hace en un tratado en una reunión que se hizo de ministros de educación son acuerdos que ellos hacen pero si no tienen personal idóneo para que formule la política para que diga cómo va a impactar eso en la escuela para que para que mire exactamente cómo debe funcionar entonces ellos van a ponernos simplemente miles de colecciones semillas para que los niños lean diferentes tipos de texto y ya el objetivo es que ustedes empiecen a tomar la voz y empiecen a decir bueno si se está hablando más o menos si la institución ya reconoce el espacio bueno eso es un logro si saben que necesitan una persona idónea ahora la persona idónea dice esto 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 así 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 porque si hay una una visión clara de la persona que está detrás del estante o detrás del mostrador donde se prestan los libros seguramente la institución va a tener otra visión de la biblioteca porque no estamos formados para tener la visión que tienen ustedes cierto de los libros de todo lo que se hace el trabajo que ustedes hacen y de pronto caemos en el error de seguir pensando que siguen siendo auxiliares yo lo que entiendo ahí pues con la conversación completa es que bueno si bien no tenemos una política pública que sería lo ideal aquí si se trata de puras voluntades y vos decías pues hay que enamorar a todo el mundo o que somos no sé podríamos cambiarnos el nombre pero estamos enamoradores o sea no solo con los niños con los maestros pero con los directivos entonces se pueden hacer muchas cosas realmente simplemente bueno no simplemente pero trabajando dentro de la institución se puede hacer muchos cambios y se puede mejorar también como la calidad de nuestro trabajo aunque no sea generalizado pero desde la institución trabajando con con las directivas y eso pues es factible y se puede seguir en el proceso trabajando en el pues en tener una política pública pero si se puede o sea es como cuestión de voluntad pues acá digamos que como parte del ejercicio que hicimos dentro del proyecto PREI aprendimos algunas cosas en mi caso pues no las sabía desde el punto de vista administrativo y es que hay unas reglas para invertir el dinero que llega a las instituciones educativas y dentro de esas reglas están la la de que los dineros también van a los proyectos si desde la biblioteca se promueven programas se promueven proyectos y se presentan al consejo directivo de la institución la excusa no va a poder ser no hay dinero ¿cierto? porque hay un dinero que se puede dirigir para determinadas actividades eso sí con carácter pedagógico estrictamente educativo entonces yo pienso que nos falta un poco de formación desde lo administrativo en la escuela y también si el bibliotecario tiene eso en cuenta probablemente va a lograr muchas cosas dentro de la biblioteca escolar definitivamente estar en el sitio en el campo de batalla va a hacer que uno comprenda muy bien cómo es la guerra y tiene que empezar a mirar todas las estrategias que va a empezar a implementar para ganarla en este caso tenemos en Medellín una ausencia de población lectora y tenemos que conquistar a las personas para que aprendan a leer para que se enamoren de la lectura en este momento hay un evento en Medellín que es el de la poesía y la gente ama escuchar a los poetas ¿cierto? pero ¿cuántos de los que aman escuchar a los poetas compran un libro de poesía para leerla? ¿cuántos compran solamente las memorias del festival como tal? es complicado muchos prefieren algunos prefieren yo en este caso todavía no lo prefiero como lo más descargar los libros y leer una parte y si no me gusta no lo sigo leyendo no no le damos continuidad a las historias entonces ahí está el ejercicio que empecemos a mirar qué podemos hacer y hacerlo dentro de la escuela empezando con una escuela luego contagiando a los amigos y así en este momento hay red de bibliotecarios en el municipio de Medellín pues empezando a contagiar a los compañeros bibliotecarios yo hice yo propuse yo creo tú puedes eso genera confianza en las personas buenas tardes acotando a lo curricular y yo soy egresado hace poco de aquí a la escuela una discusión que teníamos siempre porque asignaturas que tenían que ver con el tema de la lectura con el tema de la biblioteca escolar son asignaturas que eran electivas y aún lo son y se vuelve más desde el placer desde el gusto que uno tiene en ese lado formativo porque muchos de los compañeros tienen una visión gerencial nunca se vieron se vieron más como administradores ni siquiera de la visión de referencistas mínimos desde la biblioteca pública siquiera entonces es muy bueno que estos espacios se sigan abriendo y sobre todo desde la academia no sé Natalia nos dirá si la escuela tiene pensado que era una de las discusiones que siempre teníamos que asignaturas como animación a la lectura como biblioteca escolar como género literario que dan unos mínimos de formación porque como lo hemos sabido mucho la formación sigue es cuando apenas recién salimos de la academia y lo que sigue es un camino de formación la invitación y la propuesta que siempre hablábamos aquí en la escuela es que en la misma academia vuelva estas asignaturas no electivas sino el currículo no sé si cuando el profe Luis Odardo estaba algunas asignaturas no eran electivas o eran dentro en los currículos anteriores pues era hace por ahí 10, 15 años eso era una materia obligatoria ya se volvió el seminario de pública o el seminario de escolar entonces eso queda a la voluntad del estudiante y si hay inscripción para abrirlo o no abrirlo pero era una formación que teníamos todos que tenían todos que se daba la escuela esa tradición de literatura infantil y juvenil la ha tenido con los seminarios y con eso hasta el 2000 por ejemplo ya de ahí para acá son seminarios bueno y a mí me parece muy interesante la observación porque yo siento que todo profesional tiene que tener una formación integral o sea no nos podemos ser solo gerentes o solo promotores o sea debemos tener porque siempre estamos ahí con el lector sean estudiantes de un colegio o de una universidad o la comunidad si es una biblioteca pública pero siempre tenemos ahí el lector pero yo le decía ahorita a veces también nos hemos ido a los extremos entonces el que quiere ser gerente no yo me dedico es a administrar esto que se llama biblioteca y hay otros que solamente se dedican a lo otro a hacer horas del cuento y de lo demás no saben nada y también la promoción de lectura al menos yo siento que en Medellín se ha ido casi siempre es por la promoción de la literatura y falta al menos me parece que mucho también en las instituciones educativas es la promoción de lectura de otros materiales de lectura cierto que no solamente se lee un cuento una novela que los chicos también se enamoran de leer de ver cosmos de leer a Carl Sagan de ver libros informativos de ver documentales de analizar películas pues también esa parte falta bastante en los bibliotecólogos creo que nos falta una formación muchísimo más integral pero debemos saber un poquito de todo y sí siento que debería ser obligatorio esas materias esos seminarios bueno y para complementar la respuesta a Fabián tan solo a ver hace dos años y medio reabrimos el seminario de animación a la lectura este semestre lo tendremos el seminario de bibliotecas escolares que orienta la profesora Sandra en este momento y para este semestre vamos a tener como electiva pero lo vamos a tener literatura infantil y juvenil y a partir de septiembre vamos a contar con el diplomado de bibliotecas escolares que sería su tercera versión pero su primera corte virtual porque no va a ser presencial entonces están todos y todas invitados a estar pendientes de participar en ese diplomado que a partir de la posibilidad de dialogar con la facultad de educación porque nos costó mucho históricamente entender que la biblioteca escolar no es un problema bibliotecológico sino un problema pedagógico entonces ahora estamos trabajando conjuntamente la propuesta formativa del diplomado dio un giro completo la profesora nos puede también ahí contar y la propuesta ahora se enfoca mucho de a partir de cómo funciona por ejemplo ese sistema educativo y cómo se relaciona con la bibliotecología porque debemos comprenderlo para poder hacer esas intervenciones de las que están hablando o sea de tener esas voluntades pero esas voluntades a partir de qué lugar cierto y también quedan completamente invitados a continuar con los seminarios abiertos como ahorita estaba diciendo la profesora Sandra que como ella se los dijo son todos los terceros miércoles de cada mes a las 5 de la tarde y las próximas dos sesiones que tendremos en agosto vamos a tratar la perspectiva pedagógica de la biblioteca escolar y en septiembre tendremos una sesión del seminario abierto que son las perspectivas pedagógicas y bibliotecológicas de investigación en biblioteca escolar entonces ahí contaremos con grupos de investigación tanto de la facultad de educación como de bibliotecología y tal vez de otras dependencias académicas que podrían abordar el tema de la biblioteca escolar entonces en esas vamos Buenas tardes yo quería era más como comentar algo respecto a este tema propuesta que se tiene la pedagogía de la biblioteca y el tema que decía Nigeret de unos bibliotecólogos o bibliotecarios más propositivos un tema que me interesa mucho a mí es esa relación que debemos tener los bibliotecólogos en formación y los profesionales con respecto a la educación o sea y tener conocimientos pedagógicos también en nuestra formación porque yo considero que eso va a permitir exactamente eso que haya un bibliotecólogo más propositivo que no tenga que esperar que los profesores le ayuden a formar una propuesta sino que él también teniendo en cuenta el modelo pedagógico de la institución pueda tomar esa iniciativa y generar unas propuestas y no solamente conocimientos pedagógicos sino también saber cómo funciona el sistema educativo en el cual estamos nosotros integrados como tal me parece muy importante también ese tema de que nosotros nos empecemos a preguntar también sobre esa posición de nosotros en esos temas también me parece un comentario muy pertinente y realmente yo sí los quiero felicitar y también motivar sobre todo felicitar que están pensando la biblioteca en otra perspectiva en la perspectiva de cómo sirve la biblioteca para el proceso pedagógico y eso es muy importante ¿por qué? porque realmente lo que vivimos en la actualidad y hemos vivido durante mucho tiempo con las bibliotecas escolares es una contradicción muy grande ¿por qué? aquí siempre nos estamos quejando que la gente no lee que el promedio de lectura es un libro por año que los estudiantes no les va bien en las pruebas porque no saben leer pero el espacio donde se podrían potenciar precisamente las habilidades de lectura y escritura y pensamiento complejo que es la biblioteca es a lo que menos tiempo recursos y energía se le dedica entonces que ustedes estén pensando y que las personas que estén aquí estén interesadas en realmente buscar alternativas de construir una biblioteca que les sirva el proceso pedagógico y desarrollar esos procesos de pensamiento me parece muy valioso y pues muy quejotesco también pero pero muy valioso ahora sí vamos culminando esta conversación ya pues por el tiempo no les voy como a leer las conclusiones pero las vamos a sacar y las vamos a montar de pronto a las redes sociales o sea las enviamos por correo agradecemos entonces a nuestros invitados y a los profesores y estudiantes que nos acompañaron y los esperamos entonces dentro de un mes en agosto para que sigamos conversando nuestros correos también están a la mano nosotros también estamos atentos para que conversemos de la biblioteca escolar también en otros espacios finalmente estén pendientes porque desde la alcaldía de Medellín se está desarrollando también un proceso muy interesante son unas mesas de trabajo alrededor de las bibliotecas escolares las bibliotecas públicas las académicas las populares las conclusiones de todo ese trabajo en las mesas se van a socializar en este mes la semana próxima pero también durante la fiesta del libro entonces para que no se pierdan esos espacios de ciudad donde podrán interactuar con otros bibliotecólogos con otros maestros y con agentes del desarrollo que están propendiendo por el desarrollo de las bibliotecas escolares también entonces buenas noches y nos vemos en un mes muchas gracias y y Gracias por ver el video.